Hola Clasian, bienvenidos a un nuevo video informativo Como vieron en el titulo, nuevo código global ingresa y reclama premios exclusivos en el dia de hoy Pero si no sabias como funciona esto, pues ahi ya tengo la informacion de mi canal Lo del ataque de titanes truco para obtenerlo muy facil El desafio del trébol para obtener todos los premios Toda esa epica informacion aca en mi canal muchachones Asi que les recomiendo tambien que vayan a mi aplicacion kawaii Si quieres recargar y obtener diamantes gratis, muy facil Ahorita acabo de subir videos informativos sobre eso De como hacer para obtener esos diamantes E ingresa a mi codigo invitado que es 625 Ese numerito que te esta apareciendo ahi para que vayas y lo canjes Asi que Kras, aqui te aparecio el codigo Abajo en la descripcion esta el link Para que vayas y lo canjes Y ojo que dura solo un dia Asi que nos estaremos viendo mañana con un nuevo codigo Bye bye DJ so funky man Bye bye Gracias por ver el video.